Recreación Acceso Ambiente saludable Buenos hábitos de vida Elegir Ciudad Saludable Bienvenidos, muy buenos días, aquí llega la programación de Telemedellín, Medellín Ciudad Saludable, hoy en una fecha definitivamente muy especial por muchas razones, por muchísimas razones. La primera la acaban de observar, hoy en esta emisión del miércoles 13 de febrero, estamos llegando a nuestra emisión, doctora Beatriz, número 100. ¿Quién iba a pensar esa primera jornada ya en el Canal Parque, el primer día que comenzamos este proyecto? Que pronto, muy pronto porque ha sido realmente rápido, alcanzáramos ya 100 emisiones, una cantidad de llamadas y demás. Ya voy a hacer otros comentarios, doctora Beatriz, pues felicitaciones y muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Felipe, buenos días para todos y sí, es un gran placer saber que ya llegamos a nuestro programa número 100, pero es mucho más satisfactorio y se siente más alegría el saber que podemos seguir contando con este espacio y seguir acompañando a nuestros televidentes con temas tan importantes sobre salud. Para usted, ¿cómo ha sido este proceso de 100 emisiones? Yo tengo que decirlo muy claramente, su crecimiento al frente de la pantalla, es decir, de la cámara, en el manejo, del medio, de la televisión, ha sido enorme durante estas 100 emisiones y eso me alegra muchísimo porque siempre creímos que usted era la persona para esto, entonces felicitaciones, la que merece grandes felicitaciones como los televidentes que nos acompañan, es usted, me alegra mucho de verdad, juntos en estos 100 programas. Gracias, Felipe, gracias para todos y sí, ha sido un reto muy grande porque mi profesión es ser médica, nunca pensé estar acá acompañándolos y eso me da mucha alegría y el saber que no solamente he encajado en el equipo, sino también en los corazones y en las mentes de las personas de la ciudad, para mí es un gran honor, una gran felicidad y una gran satisfacción. Muchas gracias a todos. Obviamente la felicitación más importante es para ustedes, es decir, un proyecto de este tipo y se los hemos explicado siempre, tiene sentido porque lo vemos como un proyecto de servicio a la comunidad, como una estrategia que ayuda a mejorar la salud pública de la ciudad para hacer de Medellín una ciudad cada vez más saludable, esa es la intención, pero tiene sentido, reitero, mientras ustedes están ahí pendientes y sacamos tal vez un promedio, iba a pedir ese dato para hoy, se me olvidó, vengo a recordarlo en este instante, quería saber cuántas personas nos han llamado. Al aire, y yo creo que podemos sacar fácilmente un promedio de 7, 8 llamadas por día, fácilmente, póngale 6, 7, estoy seguro, son 700 personas que han salido al aire, muchas más han llamado al 441-2100, otras han contactado por otros medios, a otros hemos tenido la oportunidad de servir y ayudar, pero por lo menos unas 700 personas han salido al aire en estas 100 emisiones y nos han permitido orientarlas, asesorarlas, atender sus consultas, ayudarles un poco en materia de salud, de prevención de la enfermedad, de la promoción de la salud. Eso para nosotros es lo más importante de estas 100 emisiones, doctora Beatriz. Así es, Felipe, por eso digo que es un gran honor y una gran satisfacción saber que estamos ayudando y contribuyendo a la prevención de la enfermedad y a la promoción de la salud en nuestra ciudad. Esperamos que estos capítulos, estos 100 se multipliquen por muchos y muchos y muchos y muchos más, pero sobre todo para eso, para poder atenderlos. Ustedes son los protagonistas de este espacio y lo hacemos es pensando en las necesidades que en materia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad de ustedes tienen. Entonces, esa línea telefónica 441-2100, esa cuenta en Twitter, arroba salud Medellín, esa página en Facebook Medellín Ciudad Saludable, ese correo electrónico secre.salud arroba medellín.goy.co son para ustedes. Eso tiene sentido, los hemos creado, es para que ustedes lo aprovechen. Eso era lo primero que quería comentar y bueno, estamos de celebración con estas 100 emisiones. Lo segundo, doctora Beatriz, es que ayer cuando estamos hablando de cáncer de pulmón con el doctor Rubén Darío Salazar Corcho, faltaban por allá unos 15 minutos para concluir el programa, se nos fue la energía en el sector del barrio Caribe. Son situaciones ajenas a nuestra voluntad como canal, como Telemedellín, son asuntos que suceden y que nos sacaron de señal. No pudimos terminar el programa, por fortuna creo yo, y espero que usted me ayude a hacer el balance, pero yo creo que resolvimos los temas más importantes en materia de cáncer de pulmón. Sí, así es, Felipe, me quitó las palabras que iba a decir y es verdad, gracias a Dios abarcamos todo el tema, se le resolvieron las dudas a los televidentes que llamaron, entonces no nos quedó como mucho por hablar, íbamos a ir allá al final, dar las recomendaciones de la prevención, pero durante el desarrollo del programa se mencionaron. Al doctor Rubén Darío Salazar, a quien no tuvimos la oportunidad de despedirlo al aire, obviamente lo hicimos aquí de manera personal, pues a él muchas gracias por la orientación que nos brindó y seguramente en otras oportunidades estará con nosotros. Entonces, tercer parroquial antes de plantear el tema del día, es que hoy hay muchas cosas especiales, cómo no decir, doctora Beatriz y amigos televidentes, la emoción y la alegría que hoy tenemos. Esta mañana, en Lausana, Suiza, el presidente del Comité Olímpico Internacional, lo vieron ustedes hasta hace muy poco en la transmisión de Telemedellín, y gracias a Mónica Londoño que estuvo allá, digo, el COI, Comité Olímpico Internacional, decidió que Medellín sigue en la lista corta, para traducir eso, es en la lista de tres ciudades que aspiran a realizar y a ser la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018. Descartada Guadalajara, descartada otra ciudad europea, en competencia seguimos con Glasgow, en Escocia, con Buenos Aires, Argentina y Medellín, Colombia. Yo estoy casi seguro por lo que estamos haciendo, por lo que todos podemos hacer, que esos Juegos Olímpicos de la Juventud vendrán para Medellín. La definitiva nos la darán el 4 de julio. Estamos ansiosos, pero seguimos trabajando como ciudad para prepararnos para esa fecha 4 de julio y si nos otorgan esa enorme responsabilidad, pues para asumirla con todo el compromiso. Esa es una gran noticia. Tenemos que hacer todos fuerza y que viva el deporte y la salud. Qué rico que podamos hacerlos acá. Además que es un asunto coherente con nosotros y el espíritu de los Juegos Olímpicos Juveniles es diferente. Lo explicaba ahorita la alcalde Aníbal Gaviria, diferente al espíritu de los Juegos Olímpicos de verano, que son los grandes, los que todos reseñamos, pues es la hermandad y la promoción de la salud, de la actividad física y sin duda eso tiene que ver todo con Medellín, ciudad saludable. Entremos en materia. Llevamos tres días, hoy cumplimos el tercer día desarrollando el tema del cáncer. Abordamos ya el de próstata el lunes, el de pulmón ayer martes y vamos a hablar del cáncer de cerviz, más conocido o conocido popularmente como el cáncer de cuello uterino. Uterino, este es un tema que vamos a abordar hoy, que esperamos poder ser muy útiles en ese asunto. Así es Felipe, vamos a tener un especialista más adelante con nosotros, pero sí, voy a hacer una pequeña introducción para que estén muy pendientes, anoten sus preguntas y nos las hagan más adelante. También quiero recordarles que todos nuestros programas están en YouTube, Medellín, Coma, Ciudad Saludable, para que también miren los programas anteriores y nos cuenten además de qué quieren que les hablemos. El cuello uterino, el útero, el cuello uterino hace parte del útero, está conformado por dos partes. Este cáncer solo se da en las mujeres, valga la pena aclararlo. Tiene dos partes, una superior que es el cuerpo del útero, donde se desarrollan los bebés, y el cuello uterino que está en la parte inferior y comunica a todo el cuerpo del útero con la vagina o canal del parto, por donde nacen los bebés. El cuello uterino, como nos dijo Felipe, o cérvix o cáncer cervical, que también se llama, se desarrolla, en el cuello uterino se desarrolla este tipo de cáncer y es un desorden o displasia de las células de la membrana o epitelio que cubre dicho órgano, dicho cuello uterino. Aquí podemos decir que se desarrolla el cáncer y que además tiene como consecuencia, si no se trata a tiempo, pues consecuencias graves como la muerte. Están implicadas diferentes causas, también tiene diferentes síntomas. Lo importante es saber que a medida que se va desarrollando, se puede prevenir y una de las maneras de prevenirse es con la citología. Entonces, si las células que se desorganizan, que son de normal a precancerígenas, detectamos en este espacio el cáncer de cuello uterino, pues algo podemos hacer. Solo cuando las mujeres no se hacen cumplidamente y anualmente su citología, pueden pasar estas células de precancerígenas a cancerígenas y de pronto ya no es mucho lo que haya que hacer. Dependiendo si es, qué tipo de cáncer es, en el 85 a 90% pueden ser de células escamosas, carcinomas de células escamosas y del 10 al 15% adenocarcinomas. Entonces, dependiendo de la clasificación, que también más adelante lo vamos a ir hablando con el especialista y desarrollando durante el programa, es el tratamiento y además el pronóstico del cáncer. Esta es una pregunta que le tenía prevista el doctor Andrés Yepes, que es el especialista que nos acompañará hoy, oncólogo, pero quiero hacerla una a propósito del comentario que estaba haciendo la doctora Beatriz, y se la hago a ella, es si esa citología es la citología normal que deben hacerse las mujeres cada año o hay una más específica de cuello exactamente para determinar si hay lesión. Hay una causa que está muy relacionada con el cáncer de cuello uterino y es precisamente el papiloma virus humano, que es una prelesión precancerígena que depende del estadio o el nivel en que se encuentre puede desarrollar o no cáncer. Cuando está el papiloma virus humano, además de la citología, que es a través de la cual lo podemos detectar inicialmente, se debe hacer una colposcopia, que es un procedimiento diagnóstico un poco más especializado, se toma una biopsia y ya de acuerdo al estadio en que esté, se hace el tratamiento. El cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres colombianas entre los 30 y los 59 años de edad, la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres colombianas, y eso nos dimensiona un poco la realidad de esta enfermedad. Sin embargo, la buena noticia es que es muy prevenible, es tratable con mucha efectividad, obviamente si se descubre a tiempo y por eso esa recomendación básica de la citología es fundamental. Es el tema de hoy, no solo hay esa recomendación, hay otras recomendaciones, doctora Beatriz. Sí, Felipe, yo quiero reiterar un poco en el tema de la citología, así como lo hicimos el lunes con el cáncer de próstata, es además para nosotras un examen muy incómodo, pero que no podemos pasar por alto. Debemos tener en cuenta que si bien la citología no es el tratamiento ni tampoco previene el cáncer, sí es un diagnóstico que nos permite darnos cuenta a tiempo si las células están cambiando, se están desorganizando y están siendo precancerígenas. Es importante tener en cuenta que una vez las mujeres empecemos nuestra vida sexual activa, tenemos que empezarnos a hacer la citología. Lo ideal es en la mitad del periodo, del ciclo menstrual, además de tener en cuenta que debe ser anual y a no ser que tengamos alguna dificultad, alguna normalidad y el ginecólogo o médico general nos la manden cada seis meses o cada tres meses de acuerdo a como sea necesario. Es también importante saber que debemos ante cualquier sintomatología como flujo, dolor, dolor para las relaciones sexuales, bueno, infinidad de síntomas que se pueden sentir y que además vamos a desarrollarlos a lo largo del programa, debemos consultar a nuestro médico general y si es necesario pedir que nos manden donde el especialista. Queda planteado entonces el tema, hicimos la introducción al tema, faltan elementos importantes, una, la presencia del doctor Andrés Yepes Pérez estará en segundos con nosotros después del corte institucional, dos, lo más importante, la presencia, el Medellín Ciudad Saludable de ustedes. Tienen preguntas, tienen curiosidades, datos por resolver, también con el tema de la citología hay muchos mitos y muchos asuntos, de vergüenza, de cosas que suceden, eso también lo podemos comentar hoy para resolverlo y para que estos especialistas les ayuden a entender lo importante del procedimiento. Hacemos la pausa institucional hoy cuando estamos celebrando estos 100 episodios, 100 emisiones de Medellín Ciudad Saludable y otra vez gracias a ustedes porque son ustedes los que hacen este programa y están ahí permanentemente en la sintonía. En segundo regresamos a desarrollar este tema, cáncer de cuello uterino. ¡Gracias! Los impuestos son una inversión del ciudadano en Medellín. 200.000 previos de Medellín disminuyeron su impuesto predial, un hecho histórico para la ciudad. Se unificó el plazo para pagar el predial sin recargo hasta el 18 de febrero para todos los contribuyentes. En Medellín, los impuestos se ven. La administración municipal está atenta a revisar, aclarar y resolver todas las inquietudes de los ciudadanos en el edificio Nuevo Centro La Alpujarra y en los más cerca, El Poblado y Belén. Informes en el 385-6630. Medellín, un hogar para la vida, Alcaldía de Medellín. A vos que te gusta de Medellín, grabalo con un celular, con una cámara y nos mostrás. Me gusta el barrio, te gusta una tienda, te gusta un paisaje. Tengo un héroe. ¿Sabes cuándo lo vas a grabar? El 22 y 23 de febrero, porque durante 24 horas te vamos a mostrar en vivo lo que pasa en Medellín y vos nos vas a ayudar. A mí, por ejemplo, me gusta el estadio. Páde lo máximo. Eso sí, pregúntale a la gente si quiere que la grabes. En el mele de Medellín, aquí te ves. ¡Gracias! Los impuestos son una inversión del ciudadano en Medellín. 200.000 previos de Medellín disminuyeron su impuesto predial, un hecho histórico para la ciudad. Se unificó el plazo para pagar el predial sin recargo hasta el 18 de febrero para todos los contribuyentes. En Medellín, los impuestos se ven. La administración municipal está atenta a revisar, aclarar y resolver todas las inquietudes de los ciudadanos en el edificio Nuevo Centro La Alpujarra y en los más cerca, El Poblado y Belén. Informes en el 385-6630. Medellín, un hogar para la vida. Alcaldía de Medellín. El cérvix o cuello uterino es un componente del sistema reproductor femenino. Este se encuentra ubicado en la pelvis, más específicamente entre la vagina y el útero. Esta porción fibromuscular genera la mucosidad que permite a los espermatozoides moverse desde la vagina hasta el interior del útero. Durante el embarazo, el cérvix tiene como función permanecer totalmente cerrado, con el fin de mantener al bebé dentro del útero. La superficie del cuello uterino tiene miles de células que nacen, se reproducen y mueren para ser reemplazadas por semejantes nuevas. Pero cuando estas células no finalizan su ciclo, se produce el cáncer cervical o de cuello uterino, una enfermedad que según la Liga contra el Cáncer afecta a una de cada 25 mujeres en Colombia. El cáncer cervical es producido la mayoría de las veces por el virus del papiloma humano, una de las enfermedades de transmisión sexual más común. Para prevenir el contagio de este virus, además de la precaución, existe la vacuna, que puede prevenir que la persona sea infectada por ciertas cepas del mismo. Si presenta síntomas como flujo vaginal continuo, dolor pélvico, periodos menstruales abundantes y duraderos, sangrado fuera del periodo o después de la relación sexual, es importante que acude al médico para que le realice los exámenes pertinentes. La prevención es muy importante, realizar la citología de manera rutinaria, aplicarse la vacuna contra el papiloma humano y ser responsable con la vida sexual será la mejor forma de prevenir esta enfermedad. Cáncer de cerviz o cuello uterino, ese es el tema que nos convoca hoy en Medellín Ciudad Saludable. Este consultorio está abierto, 441-2100, para que hagan sus consultas. También en Twitter, arroba Salud Medellín y en Facebook, Medellín Ciudad Saludable. Ya está con nosotros, como les contaba al comienzo del programa, el doctor Andrés Yepes Pérez, que es oncólogo y viene a resolver nuestras inquietudes, pero por supuesto las consultas que ustedes tienen. Doctor, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Felipe. Buenos días, Beatriz. Gracias. ¿Fueron compañeros de universidad? Muy bien. ¿Hiciera juiciosita la doctora Beatriz? Después hablamos. Fuera de cámara. Yo la he padecido aquí, doctor. Muy estudiosa y muy alegre, eso sí. 441-2100, ya hay televidente en línea, doctora Beatriz. Así es, le damos la bienvenida desde la milagrosa a Miriam Jurado. Buenos días. Doctora, prendí el televisor y gracias a Dios encontré un programa tan maravilloso como el de ustedes. Los felicito. Doctora Beatriz, tengo una inquietud muy grande y quisiera que usted me sacara esta duda, porque igual uno mantiene nervioso con el cáncer, pues, porque es muy propagado en la comunidad. Tengo dos vecinas y una amiga, donde yo trabajé hace poco, que tienen cáncer en un lunar en la cara, y entonces eso, pues, me tiene preocupada. Quisiera saber, pues, si el cáncer en los lunares, yo soy una que tengo muchos lunares y tengo que ir al médico para mirar sobre esos lunares. Quisiera como que usted me diera esa respuesta. Le agradezco mucho. Claro que sí, Miriam. Mira, pues, para mí es difícil decirte en este momento si ese lunar que tiene tu amiga es precanceroso o ya tiene un cáncer, pero lo importante es que sí, los lunares se van transformando, no todos obviamente, pero pueden irse transformando y es el paciente quien debe estar pendiente de cada uno de ellos. Sería importante que tanto tú, porque tienes muchos lunares, como lo dices, como tu amiga, consultaran al médico general primero y él les hiciera la remisión al dermatólogo para que se haga un estudio de cada uno de esos lunares y especialmente el que tiene tu amiga en la cara. Porque, doctora Beatriz y doctor Yepes, tener lunares no significa tener cáncer de piel. No, no. Casi todos tenemos lunares o todos, yo no sé. Bueno, muy importante entonces la recomendación. Un favor que le voy a pedir a Miriam, que dice que empezó y pasó los canales y se topó con nosotros, es que le cuente a sus familiares y a sus amigos que en Telemedellín todos los días de 11 a 12 del mediodía hay un programa de salud que es bastante bueno, no por nosotros, sino por los especialistas que vienen aquí a orientarnos y acompañarnos. Entonces, para que todos sepan que prestamos este servicio y abrimos este consultorio todos los días de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía. Doctor Yepes, cáncer de cuello uterino, ¿de qué estamos? Ya vimos un informe que nos relataba un poco, hicimos una introducción, la doctora Beatriz nos contó, pero usted que es el especialista, ¿cómo definiría el cáncer de cuello uterino de cervix? Bueno, uno pudiera definir primero cáncer en general y que la gente sepa que cuando hablamos de cáncer estamos hablando principalmente de una alteración en las células normales de nuestro organismo. Normalmente siempre nuestras células están cambiando, tienen un proceso de vida, van creciendo, se desarrollan, cumplen una función y después mueren. Pero llega un momento en que pronto existe alguna alteración en ese proceso, la célula no es controlada, se desarrolla en forma anómala, empieza a adquirir funciones que no le fueron dadas previamente y eso es en última instancia lo que genera un cáncer. Son células que no son controlables, células que crecen en forma desordenada y que en última instancia llevan a que se desarrolle el cáncer. Ya el poner el apellido, en este caso de cervix o de cuello uterino, es que esas células se alteraron en ese sitio o ese lugar anatómico. Entonces a partir de ahí lo que veíamos, dónde está localizado, lo que hablaba la doctora Beatriz y demás, entonces es porque se originó el daño en esas células, específicamente el cuello uterino. Nos llama desde Belén Amanda Restrepo, buenos días. Muy buenos días, doctora, ¿cómo amaneció? Muy bien, doña Amanda, ¿y usted? Muy bien, a felicitarlos por el programa, todos los días los escucho y hoy me interesa mucho. Le voy a hacer una pregunta al doctor que me tiene muy preocupada. Claro que sí, adelante. Doctor, vea, me hicieron una, me hicieron la, ¿cómo se llama? Citología. La citología, sí. Y me salió un alterada. Entonces me mandaron una colposcopia. Sí. Me la hicieron y la doctora pues me hizo la colposcopia y me dijo que no tenía, que ella no evidenciaba cáncer. Sin embargo, me sacó unas muestras para hacerle la biopsia. Sí. La colposcopia dice, epitelio parcialmente yodonegativo y tiene una, como una, una crucecita, una cosita ahí como, como si tuviera pues alguna alteración. Dice colposcopia satisfactoria, pero más abajo dice colposcopia positiva. Topografía de la lesión cervical periférica. Diagnóstico colposcópico, cambios menores, colposcopia completa satisfactoria positiva, descartar lié, bajo grado, colpitis atrófica. Entonces yo quiero que, antes de que me den un infarto, mientras me den el resultado de la biopsia, el doctor me diga, a ver, más o menos qué es eso, porque me tiene muy preocupada. Gracias, doña Amanda. Doctor Jeff. Bueno, lo que dice doña Amanda pues es, es muy importante, casi que eso es lo, pensaría yo que la consultoría importante, ese tipo de resultados, pues, no todo lo que hay de normalidades en los estudios es cáncer, es lo primero. La gran mayoría de alteraciones son lesiones que llamamos benignas, en el cervix o el cuello uterino pueden dar no solamente cáncer, sino lesiones que son, digamos, benignas, que no son cáncer. Las alteraciones en la colposcopia y además en la citología tienen diferentes formas de informarse o de darse al público o de darse en un reporte y lo que nos está diciendo doña Amanda es una de las alteraciones más comunes. Obviamente ahí no supe, pero generalmente ese tipo de lesiones pueden verse en mujeres que ya están en la menopausia y por alteraciones ya hormonales cambia la célula del cuello uterino, se produce algo de atrofia y de alteraciones propias de la célula que es normal y puede dar eso que ella llama LIE, que es lo que se llama una lesión intrapitelial que está dividida de bajo grado y de alto grado. La que ella nos cuenta que es de bajo grado no es cáncer, es una lesión que se puede manejar simplemente si está en la menopausia con algunas cremas o productos que sean derivados de hormonas tipo estrógeno. La idea es que consulte con su ginecólogo, pero en este momento con lo que ella cuenta no tiene cáncer. No hay motivo de alarma, puede ser de gran preocupación. No le hallar el infarto, pues ahí a la doña Amanda, sí. Muy bien. Doctor Yepes, contémosle, ya que hablamos de este tema con doña Amanda, a nuestros televidentes, ¿qué es la citología? ¿Qué es la colposcopia? ¿Y en qué casos se hace una o la otra? Bueno, la idea es que cuando hablamos de citología es como uno de los métodos que tenemos en este momento para tratar de hacer lo que se llama una tamización. Cuando hablamos de tamización, estamos hablando de básicamente un procedimiento con el cual intentamos detectar, en este caso cáncer, en una forma temprana. La citología, como se puede hacer en diferentes tipos, digamos, en mujeres de diferentes edades, entonces la idea es que el procedimiento es simplemente que se tome una muestra, generalmente puede ser con un cepillo o puede ser con un tipo de instrumento, que puede ser incluso algunos hisopos, es decir, se puede tomar de diferentes formas, y se saca una pequeña muestra de las células del cuello uterino. Esas muestras se extienden en una placa, se ven en un microscopio y se detecta si hay anormalidades o no. La citología, hay que ser muy claros, es que no hace diagnóstico de cáncer, simplemente orienta al médico a que haya algunas alteraciones en las células y el segundo paso es que si esas alteraciones son importantes o significativas, lo que se llaman alteraciones, generalmente se describen como los ASCUS o los ASH, que simplemente son alteraciones en unas células que se llaman escamos celulares, que son las que protegen o recubren ese cuello uterino. Entonces el paso siguiente es hacer la colposcopia. Entonces esa colposcopia ya es llevarla a un procedimiento que es, digamos, un poco más, digamos, desde el punto de vista técnico, más difícil de hacer, no lo hace cualquier médico, idealmente debe ser un ginecólogo, y simplemente se hace con un tipo de instrumento, se tiñe con una solución especial el cuello uterino, se detectan esas anormalidades y de ahí se toma una biopsia o un fragmento que ya es significativo y ese es el que en última instancia nos va a decir si lo que existe es cáncer o no. 441-2100, línea telefónica para que le hagan sus consultas al doctor Yepes y por supuesto a la doctora Beatriz Burgos. Doctor Yepes, hablemos de las causas, de los factores que generan el cáncer de cuello uterino. Bueno, es importante decir que la causa como tal y el cáncer en general se considera como una enfermedad de tipo genético, es decir, de un trastorno o una susceptibilidad por un daño genético que tenemos en nuestras células probablemente desde el mismo momento en que nacemos, que a medida que va pasando el tiempo y por diferentes tipos de factores, el cáncer puede o no desarrollarse. Ya cuando hablamos de factores de riesgo, quiere decir que son simplemente eso, factores que pueden disparar o hacer que en esa persona que tenga la susceptibilidad genética se presente el cáncer. En el cáncer de cerviz específicamente de cuello uterino, el principal factor de riesgo es la infección por el virus del papiloma humano, lo que llamamos pues el PBH. Hay otros factores de riesgo que son un poco menos importantes como el tabaquismo, el fumar hace que la mujer también tenga un mayor riesgo, el que tenga una, que sea multigestante, alto número de embarazos, generalmente se ha dicho en la literatura que más de 7 embarazos incrementa el riesgo de cáncer de cuello uterino, mujeres con múltiples parejas sexuales que haya iniciado su vida sexual a edades muy tempranas y adicionalmente a eso, fuera de esas susceptibilidades, es que la mujer pues obviamente no se haga tiempo, no se haga en una forma seguida la citología, que eso como tal puede generar también un factor de riesgo. También se han mencionado los anticonceptivos orales, cuando se usan por largos periodos de tiempo, más de 5 años, pudieran generar en algunas mujeres también ser un factor de riesgo para el cáncer. Doctor Yepes, hemos hablado del papiloma virus, inclusive en algún programa también dedicamos todo un programa para este tema, pero recordemos cuál es la asociación del PBH con el cáncer uterino y qué tan frecuente es en nuestro medio. Sí, eso daría para un programa completo, eso es cierto, la idea es que el PBH es simplemente uno de los virus más comunes que se encuentran pues en las mujeres, se puede decir casi que con algunos estudios que casi todas las mujeres van a tener la infección por el PBH si han tenido relaciones sexuales, a partir de eso pues se dice que no todas van a tener el cáncer del cuello uterino porque el virus lo que hace es que se genera un daño por la misma infección, una irritación del cuello uterino y no todos los PBH, no todos los tipos de virus hacen que se genere cáncer, se han identificado más o menos unas posibles 14, lo que llamamos subtipos de virus que pueden generar el cáncer, pero se han identificado en total más de 150. Entonces, por eso de pronto más adelante hablaremos de la vacuna, por ejemplo, que protege contra algunos tipos de PBH, pero entonces es muy frecuente la infección, pero no es tan frecuente el cáncer. Vamos al sur del Valle de Aburrá, Luzmeri Ruiz, en el municipio de Caldas. Luzmeri, buenos días. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo están? Bienvenida, Luzmeri. Pues, para felicitaros por el programa, yo siempre los he visto, pero hoy me importó muchísimo porque es que yo he estado con mucho dolor en la pelvis y la menstruación, doctor, no sé, me es muy rara, me dura mucho y es como en unos troncos negros y es fétida. Y es demasiado, demasiado, me tengo que estar cambiando cada ratico, porque me descuido, me pasan las sobachas. Y me siento con mucho dolor también a un lado de los ovarios. ¿Qué me puede decir usted? ¿Qué es eso? Y como siempre me he dado como infeccióncita, tengo que estar viendo cada rato. Muy bien, gracias, Luzmeri. Luzmeri, edad, pronto, Luzmeri. Luzmeri, ¿tú? ¿Cuántos años tienes? Luzmeri, ¿cuarenta y dos años? Sí, tengo cuarenta y dos. Cuarenta y dos, perfecto. Bueno, la idea, pues lo primero es que los síntomas que se dan en la parte pélvica, no necesariamente siempre, pues obviamente van a ser cáncer. En la mujer es muy frecuente el dolor pélvico y es una de las causas más frecuentes de consulta para el médico general o para cualquier tipo de ginecólogo. Lo importante es que se haga una consulta porque, pues igual, hay que hacer la citología, cambios en el sangrado, en la presentación, en la duración y demás, pueden indicar simplemente o en primera instancia trastornos de tipo hormonal que habría que mejorar y adicionalmente a eso, pues si estás haciéndote la citología, si estás haciendo las revisiones con los médicos, pues ellos pueden orientarte más a qué tipo de causa puede ser la que está llevando a que se te presentan este tipo de síntomas. Doctor Jeppis, ¿qué tipo de síntomas podemos decir que son los característicos de una persona que sufra de cáncer uterino? Sí, ahí habría que hablar que puede ser un espectro muy amplio, puede ser desde que la paciente esté asintomática teniendo cáncer, es decir, que no tenga ningún tipo de síntoma, hasta la mujer que consulta ya por una enfermedad avanzada, que puede darse, por ejemplo, con un dolor intenso, generalmente continuo, no tiene que estar necesariamente relacionado con los periodos menstruales, los sangrados pueden ser lo que llamamos sangrados anormales, es decir, que no cumple con la periodicidad del ciclo menstrual, sino que aparecen sangrados en forma inesperada, se puede presentar flujos, que lo que llamamos le ocurre en el término médico, que pueden ser flujos fétidos o no, y adicionalmente a eso se pueden dar ya otro tipo de síntomas, de acuerdo a qué tan avanzada o no está la enfermedad, pero esos serían como los principales síntomas por los cuales pudiera consultar una mujer. Saludemos a esta hora a Adriana Ramírez, que nos llama desde el Oriente Antioqueño, municipio de El Santuario. Adriana, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, bienvenida. Gracias. ¿Te escuchamos la pregunta o el comentario? Sí, doctor, es para hacerle una preguntita, lo que pasa es que yo no tengo una niña de 12 años, y el papá la llevó precisamente hoy a aplicarle la vacuna contra el papiloma humano. O sea, yo digo, la niña tan pequeña así, o sea, no importa que le apliquen la vacuna. Gracias, Adriana. Gracias. Esa es una excelente pregunta, pienso que es una cultura que debemos ir formando en nuestra sociedad, la vacuna ya está en nuestro medio, la recomendación es que este tipo de vacunas para prevenir el cáncer de cervix, y no solamente prevene cáncer de cervix, sino otros tipos de infecciones por el papiloma, como por ejemplo algunos tipos de verrugas. La recomendación mundial, y acá en Colombia es que esa vacuna, ojalá se inicie a partir de los 9 años su aplicación. Son 3 dosis en un periodo de 6 meses, y la idea es que se empiece entonces, como hablábamos, desde los 9 años, el rango ojalá debe ser por debajo de los 26 años, la última dosis o el máximo rango para aplicar la vacunación, y lo que se busca precisamente con que se empiece a utilizar en niñas tan pequeñas es porque debemos tener la protección antes de que vayan a iniciar con una vida sexual activa, es decir, antes de que adquieran la infección por el papiloma, y a partir de ahí la vacuna nos va a dar una protección. Si se aplica después de que la mujer ya ha tenido relaciones o tiene, de pronto adquirió el papiloma, ahí la vacuna ya no va a tener tanta efectividad, entonces la edad en la que se está colocando la hija de doña Adriana está perfecta. Por encima de los 26 años de edad, doctor Yepes, ¿ya pierde la efectividad? ¿Ya no vale la pena aplicarse la vacuna? Ahí digamos que hay un punto de discusión importante en Colombia, incluso el INVIM amplió la cobertura, digamos, y la aplicación de la vacuna para pacientes hasta los 45 años. Lo que tenemos de datos de la agencia de Estados Unidos y Europea, básicamente la recomendación es hasta los 26. Si se aplica después de los 26, hay que tener muy claro que primero la efectividad para el cáncer de cervix disminuye de una forma notable, porque si ya adquirió la infección por el papiloma, obviamente va a tener una menor efectividad. En pacientes por encima de esa edad se recomienda, pero más, por ejemplo, para prevenir otro tipo de lesiones como pueden ser las verrugas, que también pueden ser dadas por el virus, pero ya la parte de cobertura contra el cáncer como tal no va a ser tan buena. Vamos a Copacabana, Patricia Moncada. Patricia, buenos días. Buenos días. Bienvenida, Patricia, te escuchamos. Muchas gracias. Mi inquietud es, yo tuve principio de cáncer en el cuello uterino, me hicieron colonización ya hace como 7 años, ¿cierto? Ya luego, el año pasado, pues tuve una... me tuvieron que sacar la matriz porque tenía, pues, mioma. Yo me hice la citología el año pasado. No sé si fue un error o será que es así, de que en la citología dice que controla los 3 años. Yo creo que será porque ya no tengo útero o matriz o qué. Doctor Yepes. Perfecto. También muy buena pregunta. Con lo que dice doña Patricia, pues, básicamente, las recomendaciones hay que también individualizarlas. Es decir, una cosa es hablar de citología en una paciente que nunca ha tenido cáncer y otra cosa es citología en aquella que haya tenido cáncer. Uno. Dos, citología en la paciente que se le hizo la histerectomía, es decir, la extracción o recepción quirúrgica del útero completamente, ahí ya la recomendación puede cambiar. Obviamente, la idea es que la citología se debe realizar cada año. Hay una recomendación mundial y es hacerla después de 3 citologías normales, pudiera espaciarse el tiempo para realizarla cada 3 años. Sin embargo, en nuestra sociedad, como sabemos que es de alta incidencia, tenemos una baja cobertura, entonces, hemos decidido más bien que la citología se siga haciendo cada año, por lo menos desde el punto de vista de nuestra sociedad. Pero la idea es que es diferente la citología, por ejemplo, para doña Patricia que tuvo el cáncer a otra que nunca lo haya tenido. 4-41-21-00 para que sigan haciendo sus consultas, sus comentarios y las preguntas que tengan para el doctor Yepes, para la doctora Burgos. En Twitter, recuerden, también pueden participar, arroba salud Medellín, en Facebook Medellín Ciudad Saludable y siempre disponible el correo electrónico de la Secretaría de Salud para atenderlos, secre.salud.medellín.gov.co. Nos gusta mucho, doctora Beatriz, el Medellín Ciudad Saludable, usted lo sabe, consultar a las comunidades, a las personas en las calles para saber qué tanto conocimiento tienen de los temas que desarrollamos acá, porque promovemos la salud, evitamos la enfermedad, pero también lo que buscamos con un proyecto de estos es generar cultura, educación en torno a estos temas y eso es lo que medimos con esas preguntas que hacemos en las calles. En esta oportunidad le preguntamos a los ciudadanos, a los del comuna, el de a pie, el de la calle, qué sabe del cáncer de cuello uterino o del cáncer de cerviz y esto fue lo que nos contestaron algunos ciudadanos. Es una enfermedad que da por no controlarse con las relaciones sexuales. El cáncer cervical se da en el útero, se produce en el útero. Hasta yo tengo entendido, la mayoría de las veces es como descuido de las personas que no nos hacemos los exámenes, porque que se produzca por algo, por sexo, relación enorme. No tiene que ver algo con la cabeza, es algo mental, así me suena. Un cáncer en los órganos genitales puede ser producido por mala higiene, por las relaciones sexuales. El virus de papel lomo humano, lo que yo he escuchado es, pues, las portadoras son las mujeres, ¿cierto? Quien no se puede contagiar, pero entonces en uno como que no lo transmite. Pero las mujeres sí, eso del papiloma humano. ¿De qué? ¿Cáncer cervical? No, yo creo que va por ahí, por otros lados. Pues del virus papiloma humano, sí he escuchado aumentar que es como una enfermedad que da por medio de transmisión sexual, que es como un cáncer en la matriz. Lo del papiloma humano, sí lo he escuchado que le da a las mujeres por causa de relaciones sexuales a tempranada, o pues la ropa interior y todo eso. Lo del cáncer cervical, sí no lo había escuchado. Hoy en Medellín Ciudad Saludable hablamos sobre el cáncer del cuello uterino o cáncer de cervix. Estamos con el doctor Andrés Yepes. Doctor, ¿qué piensa usted de lo que nos acaban de decir nuestros ciudadanos? Cada uno como con dolor en el alma de ver que estamos fallando de pronto en educación. Ahí pienso que es la base porque de todas formas hay mucho mito. Ya veíamos que por ejemplo hablaban mucho de que la infección por PBH es cáncer. Sí tienen muy claro que son transmitidos por relaciones sexuales. No se habla mucho de los otros factores, pero vemos que hay mucho mito alrededor, no solamente del cáncer del cuello uterino, sino de muchos cáncer y que eso nos compete a nosotros dar la educación. Por ejemplo, lo que hablaban de pronto de la ropa interior, que de pronto la mujer puede transmitirlo al hombre, no transmite el cáncer, transmite la infección por el PBH, así como el hombre se la puede transmitir a la mujer. Por eso la vacuna, ahí haciendo como una anotación, no debe ser solo para la mujer, sino también para el hombre. Entonces, pienso que hay mucho desconocimiento y por eso pienso que también la importancia de este tipo de programas, porque permite que la sociedad tenga un poquitico más de educación en el tema. Y eso es lo que buscamos precisamente, Dr. Yepes, con un espacio como Medellín Ciudad Saludable, y es generar mejores niveles de cultura, de conocimiento de estos temas. Saludemos a Belena María Posada. Hola, María. Buenas tardes para todos. Gracias, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Mire, es para decirle al Dr. Andrés que soy paciente de 63 años, pero a mí, muy joven, me sacaron los ovarios, los ovarios y la matriz. Y hace por ahí tres años, por acá vengo como muy enferma, como de parte de la vagina por dentro, y yo sí tengo como una parte de una carnosidad por fuera de la vagina y yo le consulto a los médicos y me dicen que es muy normal porque a mí me hicieron una estratomía, me sacaron la matriz, me sacaron los ovarios, y entonces él me dice que es muy normal, pero yo es como con una carnosidad saliendo por la vagina. Entonces yo quisiera como que el doctor me recomendara algo o dónde puedo acudir porque estoy hace por ahí ocho meses yendo diario a la EPS y me hizo un médico que es muy normal, pero eso me tiene a mí muy enferma. Pues he estado muy deprimida debido a eso. Gracias, doña María. Perfecto, pues digamos que las carnosidades habría que ya es verlas, digamos, desde el punto de vista médico para definirlas. Como les decía, no todo lo que hay en el órgano sexual femenino es cáncer, habría que visualizarlo, para eso se hacen estudios simplemente directos como se hace la especuloscopia, ya uno como médico examinaría el tipo de carnosidad que dice la paciente y con eso pues define si es algo normal, pues probablemente dar un tratamiento médico, si es algo anormal, pues ya de pronto tomar la biopsia, pero si habría que verla, la recomendación básicamente es que consulte con el ginecólogo y que él ya defina procedimiento a seguir. Doctor Yepes, una vez se haga el diagnóstico de cáncer de cuello uterino, ¿cuál es el tratamiento a seguir de acuerdo también a la clasificación del cáncer? Sí, una vez se hace el diagnóstico hay que hacer unos exámenes adicionales para definir o hacer la clasificación, como bien decías, en qué estadio, como llamamos nosotros, está la enfermedad, que puede ser una enfermedad muy temprana, que es lo que llamamos como un estadio 1, o hasta un estadio 4, que es cuando ya la enfermedad se ha ido para otros órganos, por ejemplo pulmón o hígado, otro tipo de órganos a distancia, entonces esa clasificación la hace el médico, puede ser un ginecólogo, oncólogo o un oncólogo clínico, y dependiendo de la clasificación que se haga, se define el tratamiento, hay algunas que pueden ir a cirugía solamente, hay algunas que hay que hacer la cirugía más quimioterapia y radioterapia, hay otras que puede ser solo radio, ya dependiendo de la clasificación, se define entonces el tratamiento. Antes de hablar de prevención, porque ya se nos agota el tiempo, nos quedan apenas unos minutos, escuchemos a María Osorio, que nos llama desde el municipio de Bello. María, buenos días. Buenos días. Bienvenida María. Muy gracias. Adelante María. La pregunta mía es, doctor, lo que pasa es que a mí hace tres años, ahora en julio cumplo tres años, de que me hicieron una operación de histriotomía, me sacaron el útero, el ovario, o sea todo, menos el ovario izquierdo, pero yo desde ahí para acá no he quedado bien. A los nueve meses me hicieron una, otra operación vaginal, una cauterización, que porque según el médico a mí se me había reventado un punto del agua adentro. Pues ahí mantengo con fiebre, dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, dolor otra vez allí donde me hicieron la cirugía, me dan muchos dolores en las piernas, y me vine a la Montería porque nosotros somos de allá, aquí a Medellín, a San Vicente, que me hicieran unos exámenes y a ver qué, pues qué me salía, y en San Vicente me dijeron que tenían que volverme a operar, pero que era una operación muy riegosa. Pues es algo que yo no entendí mucho, porque no entendí pues lo que el médico me dijo, esos nombres todos raros que ellos le dicen a uno. Esas de ahí yo vengo viendo al médico, voy al ginecólogo, me hacen examen, no me sale nada, pero mantengo con los dolores, con esas calores, y no, me mandan solamente medicamentos para el dolor y ya. Entonces, mi pregunta es, y ninguna cirugía de esa, cómo si eso queda uno bien, normal, no tiene problemas de ninguna clase, o qué síntomas puede tener uno. Gracias María por la llamada desde el municipio de Bello, doctor Yepes. Bueno, la respuesta pues, lo ideal sería pues obviamente conocer la historia, saber obviamente el tipo de enfermedad que te diagnosticaron, si fue un cáncer o no, y obviamente qué tipo de estadiaje, si en caso de que haya sido un cáncer, si el tipo de cirugía fue por otro tipo de motivo, otro tipo de enfermedad, pues habría que ya analizar bien historia. Obviamente la idea es que los médicos que la están tratando ahora, pues ya definirían riesgos de cirugía siempre existen, sea cual sea el tipo de cirugía que se vaya a realizar, y habría que ver qué tipo de cirugía le propusió a María, qué tipo de tratamiento le han propuesto, y qué tipo de complicaciones pudiera llevar, porque así por lo que ella dice, pues sí sería difícil dar como una recomendación adicional. Doctor Yepes, le decía antes de escuchar a María, que entremos en la parte final a hablar de recomendaciones, y especialmente del tema de la prevención, y en esa prevención, qué tan importante es la citología. Es supremamente importante, ahí definitivamente es lo que hablábamos al principio, un método de tamización, eso significa que es un método de tratar de detectar lesiones en forma temprana, y no solamente cáncer, sino que a veces se puede detectar también la infección por el papiloma virus, con otras pruebas adicionales que se pueden realizar, y eso nos pudiera dar, digamos que el punto de prevención. Entonces, si yo trato la infección del papiloma, evito que llegue a cáncer, porque son años desde el momento de la infección hasta que se desarrolle el cáncer, si puedo detener la infección, obviamente va a tener impacto en lo que va a ser el desarrollo de cáncer. El mensaje definitivamente es que hay que hacerse la citología cada año, hay que consultar donde el médico mínimo una vez por año, hay que reclamar el resultado de la citología, porque obviamente hay mujeres que se la hacen, pero nunca la reclaman, entonces no saben resultados. Adicionalmente a eso, tener hábitos de vida saludable, no tabaquismo, tener una dieta que sea adecuada, hacer un ejercicio que por lo menos sea 20 a 30 minutos diario, y con eso, obviamente uno pudiera disminuir el riesgo de cáncer. Doctor Andrés Yepes, muchas gracias por acompañarnos hoy en Medellín Ciudad Saludable. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Y esperamos poder tenerlo por aquí nuevamente durante esta temporada. Doctora Beatriz, mañana seguimos con el tema de cáncer. Sí, mañana hablaremos sobre el cáncer de seno, y los esperamos con su atención y preguntas para poder resolvérselos. Seguramente con ese tema, doctora Beatriz, vamos a tener una alta participación, preparen las preguntas, 441-2100, terminamos por hoy, en esta jornada de miércoles, muy satisfactoria por el tema que desarrollamos, por poder ilustrarlos, y acompañarlos, y resolver las inquietudes, además porque estamos hoy celebrando 100 programas. Mañana es el 101, doctora Beatriz, y aquí seguimos en pie de lucha. Así que la programación de Telemedellín, a continuación las noticias, donde sin duda la designación de Medellín, y la posibilidad de Medellín seguir ahí en la competencia contra Buenos Aires y Glasgow, con la intención de organizar los Olímpicos de la Juventud de 2018, pues es una de las noticias más importantes. Un feliz día para todos. Un feliz día para todos.